¿Dónde nace aquel deseo de Elmer de trabajar o soñar con ser empresario? Pero antes de ser empresario, sé de que empezó a trabajar en la parte de la pesca o en la parte de la venta y compra del camarón. Sí, fíjese de que mi mamá pues, cuando yo apenas tenía como 10 años, pues empezó, se metió al rugo a trabajar con camarón. Mi mamá, con don Armando Hans, habían otras personas de San Lorenzo que se dedicaban a la venta de camarón. En aquel entonces no surgían esas fincas camaroneras que hay ahora. Lo que hacían que iban a tener camarón tití a El Salvador. Entonces mi mamá, yo me recuerdo cuando estaba de vacaciones y todo, me andaba, me llevaba. Y a veces pues yo, imagínese, de 10 a 11 años, yo ya me venía de las playas del Tamarindo de Torola, de las Tunas, por agua, con las lanchas cargadas de tití a salir a Mapala. Buen trayecto. Ahí me esperaba, ahí mi mamá, a mí me encantaba andar en el mar. Entonces me encerregaba, yo le decía, mami, déjenme ir por agua, déjenme ir por agua. Allá llevamos a Mapala. Mi mamá se venía por tierra, ponía el carro en Coyolito y se aforaba en Mapala. En ese momento pues traía 4.000, 5.000 libras de chacalín, tití, que le llaman. En eso fue que surgieron las camaroneras, que me pusieron a sembrar camarón. Y mi mamá, claro, como andaba en el rubro el camarón, se metió y se metió. Yo ya como eso de los 15 años ya empecé a manejar. Yo empecé a manejar de muy temprana edad. Yo de 12 años manejaba. Carro. Carro. Entonces. ¿Cuál fue el primer carro? Fíjese de que mi mamá trabajaba con Camarón. Y como le digo, fue una mujer bien emprendedora. Y tuvo un hijo, en este caso, mi persona, de que, claro, yo le ayudaba. Le ayudaba y ella decía, bueno, despierten a él, me lo que va a cargar aquí y todo eso. Yo de la edad de 15 años, mi mamá compró un carro, un Nissan Celeste, me recuerdo yo. Y me dijo, Tomás, es carros tuyos, porque yo me lo ganaba. Yo me iba a Satebusigalpa, Comayaguas, Iguatepeque, Seiba, San Pedro, Corteja, a vender camarón. Teniendo 15 años y manejando. ¿Qué horario salía de acá? En la tarde, en la noche. ¿La noche? Dormíamos en el camino, en la gasolinera. Antes no había la delincuencia. Ahora, solo le regalaba un poquito de camarón a los vigilantes y le digo, bueno, ahí viene el sipote, el che, le decían. Entonces, así crecí. En eso ya mi mamá me dio la oportunidad a mí y le dijo, este va a salir más listo que yo. Y así fue, me metí. En ese momento empezó la empacadora San Lorenzo cuando se llamaba Almaza. ¿Se acuerdan? Después se llamó Marex. Marex. Conocí un amigo ingeniero ahí en la empacadora, a donde pues él me dijo, mira, Almer, fíjate que ya tengo como unos 17 años, allá en granjas marinas, venden un pescado, una curvinía que sacamos de los... Y me dio la entrada. Y en ese entonces para meter.